No me importa lo que me ha pasado Aunque quise apretarte y besarte Y estar tendida en tus brazos Tu manera de ser, ay tu manera de ser Me emociona tanto y tanto Presiento nunca no puede ser Que te pueda amar todo mi querer Oh mi, oh mi, como tú no hay otro igual Y en mi alma vivirás Como toda una quimera No pude lograr Tan siquiera lo pude lograr Y siempre te de recordar Hasta el día que yo muera No me importa, no, no, no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise apretarte y besarte Y estar tendida en tus brazos Oh mi, yo soy tu gracia divina Oh mi, oh mi, gracia divina Yo soy tu gracia divina Por eso Dios me ilumina Oh mi, oh mi, gracia divina Ay, gracia divina Yo soy tu gracia divina Oh mi, oh mi, gracia divina Ay, recobraste la vista Recobraste el amor Oh mi, oh mi, gracia divina Y si es verdad que tú oyes Ven y toca el rambo Oh mi, oh mi, gracia divina Porque yo quise abrazarte Que yo te amoro, oh mi Oh mi, oh mi, gracia divina Hey, hey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!